Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgul, del Fúrgul y en este vídeo vamos a hablar de Sin Penales, No Hay Paraíso y de lo lindo que sea esta pizarra Ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente, sin hacer largas pausas y sin quedarme en blanco Ok, también les recuerdo para este vídeo, advertencia, si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos Ok, si este es el primer vídeo mío que vas a ver, no sabías antes que yo existía En este momento, para el vídeo y no lo sigas viendo Y ve al vídeo anterior, al de la previa, Chile-Croacia Ok, no veas este vídeo porque te va a parecer que no es muy bueno Ok, porque me pasó con Uruguay, en el partido Chile-Uruguay El análisis después del partido a mucha gente que se enfrentó a mi canal por primera vez No le pareció muy bueno ¿Por qué? Porque ya yo había dicho todo lo que sucedió en el partido antes Entonces, en vez de ser un vídeo muy bueno, que debía haber sido No lo fue Ok, ¿por qué? Porque yo dije que Matías Vecino, cambiado de posición No rinde Ok, y dije que Coates era malo y fue por donde vinieron dos de los goles Ok, lo único nuevo quizás que dije en ese vídeo Que no dije antes, porque no se me pasó por la mente Era que si Luis Suárez le tocaba patear un penal, no lo hiciera Porque eran compañeros con Bravo Ok, lo debía haber pateado Cavani Ok, pero el resto, básicamente, lo dije antes del partido En el análisis del equipo de Uruguay Uruguay la mente maestro Maestro por el maestro Tabarés Y en la previa Del partido Chile-Uruguay Ok, en este vídeo también muchas de las cosas ya las dije Y quizás puede parecer un vídeo no muy bueno Si es la primera vez que me ves Ok, entonces vamos a comenzar con el partido de Islandia y China Ok, primero, rapidito No va a tomar mucho tiempo Islandia Llevó a su arquero de primer nivel Llevó al lateral y a un central Ok, lateral derecho Central Estos tres jugadores juegan en el equipo de primer nivel Titular De titulares, los tres Que jugó en la Eurocopa, por ejemplo Ok Y un delantero Que viene desde la banca en el equipo titular Ok, y acá jugó de titular Y en ningún momento fueron sustituidos Estos cuatro jugadores El técnico de Islandia en ningún momento los sustituyó Ok Ok, y en China En China no jugó No jugó El jugador Que juega En el equipo Hebei Fortune En el equipo de Manuel Pellegrini Que yo dije que era muy bueno Es muy rápido Ok, y es un jugador inteligente Ok, no jugó O sea, no jugó, creo que ni fue convocado Quizás hay una razón detrás Que no conozco Una lesión O algo pasó Ok O a lo mejor el técnico Quiso ver a otro jugador Ok, aunque me imagino que para ellos Era muy importante Este pequeño campeonato Que se está haciendo Amistoso Ok Otra cuestión Me han dejado comentarios Que algunos videos Profundizo mucho Y son videos muy buenos Y en otros videos No profundizo tanto Y no son tan buenos Ok Lo cual es cierto Y no es cierto a la vez Ok Por ejemplo Cuando analizo al equipo de Pellegrini No es un análisis del equipo de Pellegrini Ok En el video El título dice ¿Por qué a Pellegrini no le ha ido tan bien? Entonces con señalar Con señalar Con qué Dónde están las falencias Ya es suficiente Para demostrar Lo que quiero lograr con el video También me ocurrió con el video de Colombia Donde no analicé jugador por jugador Sino analicé a Pekerman Ok Pero Con Pekerman El sistema Pekerman Que yo lo llamo un sistema fracasado El sistema Pekerman Es más grande Que cualquier camada de jugadores Eso también lo hablé En el análisis Del historial de Argentina Argentina en casa de Herrero Cuchillo de palo Hablo mucho de Pekerman Ok Entonces El sistema Pekerman Es más grande Que cualquier camada de jugadores Y por eso Solo hablé de Pekerman No tuve que decir Que el jugador este Que Falcao Que James No Después Luego de tanta Personas que me escribieron Hice otro video Donde hablo de James Y por qué lo cambian Y todo eso Aunque eso era completamente irrelevante Ok Sin ofender a nadie Pero el sistema Pekerman Lo mejor que puede hacer Colombia Es cambiar el técnico Lo más pronto posible Fíjense que Borja Ganó el premio Al mejor jugador de América Y Pekerman Y Pekerman No lo llamó Sino ahora último Y solo jugó Un poquitín Creo que no ha jugado 90 minutos En el equipo de Colombia Y más encima Pekerman Lo llama Por la presión De la prensa Ahora Como ya salió elegido El mejor jugador de América Y ya todos saben Que es un buen jugador Ahora Pekerman Fue el que se enteró Que es un buen jugador Y quizás ahora Lo comience a llamar Más seguido Entonces por eso ocurrió Que en ese video También puede ser Que no fue tan bueno Igual que el de Ecuador Donde quizás Podía hablar De Felipe Caicedo Un poco más Pero lo más importante En ese video Era ver Cómo jugaba Ecuador En todo caso Como se fueron Los primeros videos Y aprendí la lección Así Los técnicos Vayan por encima De los jugadores Voy a tratar De profundizar Un poquitín más Ok Aprovecho este video De la China Cup Que es un torneo Digamos suave Para hacer un poquitín De resumen De lo que ha sido Mi canal Hasta ahora Ok Donde fui el primero Que dije Que Claudio Bravo Era el mejor Arquero del mundo Que mucha gente No está de acuerdo Ok Pero yo Lo pienso así Fue el primero Que lo dije Luego salió Manuel Pellegrini A decirlo Ok Pero lo dijo Mucho después de mí Además la explicación Que él dio Fue muy débil Yo lo expliqué Muy bien Acá en la pizarra Y también salió Número cuarto Entre los mejores arqueros Y quinto En otro ranking Y Guardiola Dijo que era Estaba entre los cinco Primeros Ok Ahora Vamos a pasar Ya hablamos De Islandia Luego voy a hablar De Islandia otra vez Porque es el equipo Con el que Se va a jugar El segundo amistoso Que en este caso Sería la final Pero vamos a hablar Ahora del partido De Chile Contra Croacia Nada nuevo Tampoco Lo dije Lo del arquero Es el mejor arquero De Croacia Que pasa Es el quinto arquero No El cuarto arquero Sería El sería el cuarto arquero En la selección De primer nivel Donde está Subasic Y hay dos arqueros más Por qué ocurre esto Porque este arquero Maduró muy rápido Demasiado rápido Maduró Entonces El técnico Todavía no sabe Si está pasando Por un momento O si ese va a ser Su nivel Para el resto De su carrera E incluso Tercer aún más Pero él Es el mejor Arquero de Croacia En este momento Lo dije Que los goles A él Se le hacen En esta área Asombreada Donde el gol De Chile Quizás vino En el límite Donde yo dije Que se le hacían Los goles Dije que no se le hacían Goles de lejos Ok Aunque A todos los arqueros Se le hacen goles De lejos Entonces está bien Que Fuenzalida haya probado Y que otros jugadores Lo hayan intentado Está muy bien Eso no está mal Pero por ejemplo Yo sé que Pisi No vio Mi video De la previa Y tampoco Preparó el partido Porque por último Yo no soy nadie Ya Yo soy Un gallo Que hace videos En YouTube Ya Pero Si no me vas a ver A mí Al menos Prepara el partido Por tu cuenta Cuestión que no hiciste Y si lo hiciste Entonces en el siguiente partido Sientas a Vargas Ok Pero yo sé que no lo hiciste Yo sé que él no habló Él no preparó el partido Él no sabía Quién era este arquero Él no lo sabía Entonces En esa jugada Donde viene Vargas Y no la pasa Eso fue lo que yo dije Antes del partido A este arquero Se le hacen los goles Dentro de esta marquita Donde estoy sombreando Porque tiene Muy buenos reflejos Es el mejor arquero de Croacia Pero el técnico Antecasic Todavía no lo sabe Entonces si tengo la opción De dejar al arquero colgado Y pasárselo a un compañero Para que haga el gol Hay que hacerlo Ustedes me dirán Muchos me dirán Sí Pero los Los delanteros También tienen que ser Egoístas Lo cual es cierto Los delanteros Tienen que ser egoístas Pero Si ya sé Cómo es este arquero ¿Para qué me voy a arriesgar A ser egoísta? Si ya sé Cómo es este arquero La paso No tengo ni por qué Pensarlo Ya entonces Allí se vio Que Pizzi No Preparó el partido ¿Cuál fue el otro problema? El otro problema Fue Esos son los tres jugadores nuestros Que juegan en la selección titular Fue en salida Vargas Y Bocellur Es titular Cuando jugamos de local Ya cuando Pizzi sale a ganar Porque de visita No juega Bocellur Porque eso es muy arriesgado Para Pizzi Porque él tiene la mentalidad De antes de 1994 Entonces él tiene que jugar Con mena O con algún defensa Que no se vaya al ataque En la visita Entonces él juega Con Bocellur De local De titular Entonces Los tres titulares Y sacó A fue en salida Cosa que Islandia no hizo Islandia no sacó A los suyos De la selección De primer nivel No lo sacó Además de eso Movió A Vargas De la posición Donde él Es inamovible Todos los técnicos Han tratado De mover a Vargas San Paoli Lo trataba de mover Pizzi lo trata De mover Y todavía no se da cuenta Que Vargas no se puede mover Vargas juega de 9 Fue en salida Si lo noté Un poquitín cansado Si lo noté Un poquitín cansado Pero Se debió Hacer Otro tipo De sustitución Donde quizás Fue en salida Hubiese podido Permanecer en el partido Pero Distribuyéndose Su esfuerzo De otra forma Lo dije El gran ausente Estefano Magnasco Y expliqué Que cuando él llegó A la Católica Magnasco ya se iba No sé que esa persona Es su regalón Porque si no Estuviese en el equipo Ya muchas personas Me escriben Que la razón De sus regalones Es Porque ahora son jugadores De la Católica Así como San Pablo Tenía sus jugadores De la Universidad de Chile El hecho de que sepamos eso No quiere decir Que lo vamos a dejar pasar Ok Hay jugadores Que no están para la selección Y no están Pero en el caso De Estefano Magnasco Si está Especialmente para esta ocasión Era perfecto Estefano Magnasco Al igual que si él Pizzi Tanto dice Que él necesita Ver jugadores Le baja el perfil A ganar la copa Cuando en realidad Todo Chile Lo que quiere Es que Chile Gane esta copa Todo Chile Quiere ganar esta copa Entonces él le baja El perfil Que es para ver jugadores Ya y no fue suficiente Lo que vimos de Toselli Ante Paraguay No fue suficiente Lo que vimos de Toselli Ante Bolivia Lo necesitas Seguir viendo acá No es necesario No es necesario Entonces si viniste A ver jugadores Coloca Castellón Además Yo estaba tranquilo Porque pensé Que iba a jugar Galdames Pensé que iba a jugar Galdames Que era un creador Entonces Como ya yo sabía Que iba a jugar Toselli Ok En la En el juego del fútbol Dije que iba a jugar Castellón Pero fue para Incentivar Pero yo lo dije Que Eso no iba a suceder Me la jugaba Pero eso no iba a suceder Iba a jugar Toselli Pero yo estaba tranquilo Porque Toselli Que no aporta En el ataque Ante la ausencia De un creador No importaba Pero era porque yo pensaba Que Galdames Iba a ser titular Indiscutible Y no lo fue Entonces Al eso ocurrir Sabemos que Toselli No aporta en el ataque Cuando el sello Pizzi Es jugar sin un 10 Ese es su sello Pero cuando juega Sin un 10 Todos El resto de los jugadores Tienen que aportar En el ataque Incluyendo el arquero Por eso es que Con Bravo No se nota Él no lo sabe Pizzi no lo sabe Con Bravo No se nota Porque Bravo Hace su aporte En el En el ataque Por eso es que Cuando juega Mera Que tiene menos fútbol No funciona Y la monotonía De Isla Tampoco funciona Ok Entonces Jugamos sin un 10 Y se jugó con Toselli Más encima Más encima Se hace la típica jugada De partida De Claudio Bravo Que es Un defensa acá Un defensa acá Saquen corto Pero eso se hace Porque siempre está la opción De devolvérsela a Claudio Bravo Y seguir la jugada Por otro lado Pero acá no Con Toselli No se puede hacer Este tipo de salida Y lo vi Varias veces En el partido Se vio Varias veces En el partido Esto es un error ¿A quién Se la vas a devolver? Entonces Ocurrió Los dos errores De Toselli Más El error De Toselli En el córner Donde el Corata Cabeció Muy cerca Pero no entró Entonces Esa es la otra cuestión Además Si este torneo Es para ver Coloca a Castellón Aunque sea unos minutos Si tienes Una cantidad Más holgada De cambios De sustituciones Que se pueden hacer Parte con Castellón Y termina con Toselli O viceversa Pero Toselli Respondió muy bien En los penales Situación A la que no se tuvo Que llegar Esa es la cuestión No se tuvo que llegar A los penales Pero Fue el gran héroe De los penales Además Del resto De los jugadores Que convirtieron Sus penales A un arquero Que es un buen arquero En penales Pero ahora Este era su debut En la selección De primer nivel Este era su debut ¿Ya? Este era su debut En la selección De primer nivel Y Yo había comentado Que en algún momento En los comentarios Y en el Twitter También lo puse Lo escribí Que quizás en algún momento Le pudiera pasar factura Que Iba a jugar por la selección Y pasó factura Pero en los penales Porque él es un atajador Porque él es un atajador De penales Pero parece que no se tuvo Confianza Y Tuvo una mala actuación En los penales Ya lo que Favoreció a Chile La otra cuestión Fue De Croacia Que lo mencioné Que lo mencioné Los dos centrales Ya Colocó A los dos centrales Que yo dije Que no tenían Mucho fútbol Se decidió Por los dos centrales Que miden 1.90 Entonces Por eso Vimos el primer gol Porque si hubiésemos tenido A los dos centrales Que no son tan altos Hubiese sido más difícil Concretar un gol Ya Por eso también Quizás hubiese ayudado a Chile Porque Chile Después del gol Bajó un poco Entonces quizás Si Croacia Hubiese sido más difícil De concretar un gol Quizás Chile Hubiese sido Más protagonista Durante más Mucho más O quizás durante todo el partido Y si hubiese ganado 1-0 Con un gol En el segundo tiempo Digamos Ya Por ese gol También Quizás por eso Quizás Vargas Trató De hacer él Su gol O cuestiones así Ya Pero entonces Sabemos que Jugó Con dos debilidades Donde prefirió utilizar A sus dos jugadores altos Pero que no tienen Mucho fútbol Y también Como mencioné En la previa Jugó Con Andri Hasevich Que fue el jugador Que hizo el gol Pero que es su regalón Por eso jugó Porque es su regalón Para los otros jugadores El Maté Malés Que creo que entró después No estoy muy seguro Es mejor que él Entonces luego de los cambios Él pasó un poquitín más adelante Y fue que él Concretó el gol Entonces al final Su regalón Si le cumplió No como él quería Pero al menos Le cumplió con un gol Ok Ya Eso sería todo Por el análisis De este partido Me parece La sustitución Después de salida Estuvo mal Y El movimiento de Vargas Allá estuvo mal También estuvo mal Que una pasara Pero eso había que Conversarlo antes Preparando el partido Sabiendo que Ese arquero era muy bueno Y que se le hacen Los goles allí Donde yo dije Eso no quiere decir Que no se le puedan hacer Goles de otro lado Solo que Es preferible Si se puede asegurar Se asegura Los problemas de Croacia Ya Y entonces ahora Vamos a hablar De Islandia Ok Islandia Tiene Estos dos jugadores El lateral por derecha Este central El central El que juega Del lado derecho El arquero Esos tres jugadores Son titulares En el equipo De Islandia Ya Esto ya es como Haciendo la previa Para Islandia Entonces acá Como no Tienen jugadores Los jugadores Son muy parejos Digamos Yo diría Que el mejor jugador De Islandia Vamos a hacerlo con azul Para no confundir El análisis Con el anterior Yo diría Que el mejor jugador De Islandia Es el número 10 Es el que le pone Un poquitín más De Que es un poquitín Diferente De este equipo Del equipo joven Ok Pero Tiene estos tres Que juegan en el equipo Titular Y son muy buenos Hacen muy bien Su trabajo Y también tienen Del equipo De primer nivel Tienen al delantero Que Viene desde la banca En el equipo De primer nivel Viene desde la banca Y a veces también Va de titular Para este delantero No No es muy bueno No tiene muy buena No tiene muy buen gol Digamos Pero tiene mucha presencia Por eso es que no es titular En el equipo Pero muchas veces Viene desde la banca O viene sustituyendo A algún delantero Que no pueda jugar Porque tiene muy buena presencia Él siempre está En todas las jugadas De peligro Muchas veces Participando O muchas veces Como distracción Ok O haciendo movimientos Tácticos Porque es un jugador Que tiene mucha Mucha presencia Siempre está En todas las jugadas De peligro Aportando Directa O indirectamente Esos cuatro jugadores Ya Islandia no Lo sacó No lo sustituyó El número 10 Y entonces vamos a explicar Un poco Cómo juega Islandia Que juega con un clásico O no clásico Sino con un flexible 4-4-2 Ok Otra cuestión Vamos a retirar Otra vez a los jugadores Antes de que Recuerden acá Que voy sin pauta Otra cuestión Estos jugadores Estos tres Juegan en el equipo De primer nivel Y este viene Desde la banca ¿Qué significa eso? Que hay que atacarlos Por acá Ok Por esta banda Por la banda derecha De Chile Hay que atacarlos Porque ya sabemos Que estos dos Si juegan en el equipo Titular Se supone Que deberían de ser De mejor nivel Que los otros dos Entonces Hay que atacar Mucho más agresivo Con más intención Por esta banda Y tener más cuidado Con este jugador Muy importante Y ellos juegan así Con un 4-4-2 Cuando digo Flexible Me refiero No a que cambien La formación Porque siempre Se mantiene El 4-4-2 Durante todo el partido Pero No es el típico 4-4-2 Rígido Por ejemplo De Uruguay Que donde Este da un pasito Y todos dan un pasito Todos los 8 Dan un pasito Y siempre Tratan de mantenerse Esos 8 así Dan un pasito Para atrás Y todos Dan un pasito Para atrás Esto también ayuda Para los fueras de juego Ok Pero Islandia No lo hace Es más bien Flexible Donde estos jugadores Uruguay También hace mucho Esto Donde quedan 8 casi en línea Ellos no hacen eso Islandia Es mucho más flexible Y se desordenan Un poco Especialmente Los 4 de afuera Se desordenan Juegan aleatoriamente Eso es muy importante Saberlo Y también Su estilo de juego Su estilo de juego Es el siguiente Ellos Cuando atacan Lo hacen En dirección A su arco Ellos atacan En dirección A su arco Me explico Cuando ellos Hacen pases Ellos rara vez Hacen pases Con ventajas Ellos no hacen Pases con ventajas Ellos hacen pases Al frente Del jugador En dirección Al arco Ok Este es su arco Y ellos Hacen un pase Y este jugador Va Hacer este movimiento Como de arco Como que se devuelve Pero en realidad Es para hacer Una vuelta Ok Un giro Pero lo hace caminando Y todos los jugadores Lo hacen Todos Ok Lo cual Lleva a que ellos Le saquen la paciencia A los rivales Y muchas veces Por hacer Este movimiento Los rivales Les hacen Mucha falta También Este movimiento Que es algo malo Y es algo bueno Este movimiento También lo hacen Dentro del área Donde hacen Los pases Y el jugador Que recibe Trata de irse Caminandito Se devuelve Va en dirección A su arco Y trata de Hacer el giro Caminando Es malo Porque les toma Mucho tiempo En quedar Libre Con visión Para poder Rematar al arco Donde muchas veces Se ven frustrados Por la presencia De otros jugadores Muchas veces En vez de hacer Un simple Pase con ventaja Donde se le puede Disparar al arco De una vez Ellos hacen este movimiento Pero por otro lado Es bueno Porque este movimiento Hace que ellos Reciban muchos penales Porque muchas veces Los defensas Están tratando De anticipar Ok Recibió la pelota Le va a pegar al arco Entonces los defensas Están tratando De anticipar Para donde le va a pegar Pero el jugador En realidad Va a hacer este movimiento De arco Caminando Pero los defensas No lo saben Y tratan de adivinar De anticipar Para donde le va a pegar Al arco Y sin intención Les cometen falta A los jugadores De Islandia Lo cual Los lleva a Que les cobren penales A favor de Islandia Ya Lo cual también Es malo Porque muchos árbitros Dejan pasar Este tipo de jugadas Entonces Este es un problema Que tienen los islandeses Que les cuesta mucho Yo entiendo Que si quieren Tener un estilo de juego Como lo mencioné Del chapecoense Que tienen un estilo de juego O tenían un estilo de juego Donde Trataban de que El balón No fuera ras de piso O el estilo de juego De De Ecuador Que lo mencioné Que era más lento atrás Y también Este estilo de juego Con este tipo de arco Está bien Entre los tres primeros Cuartos de cancha Pero en el último Cuarto de cancha Es muy difícil Para Ecuador Seguir siendo lento Es muy difícil Para el chapecoense Seguir Haciendo esta jugada Un poco más aérea Aunque Ellos tenían El delantero perfecto Para esto Lo cual les iba muy bien Pero a Islandia Le cuesta mucho Porque acá Siguen jugando Como lo hacen En el resto del terreno Y les cuesta mucho Hacer un pase con ventaja Donde Los jugadores Tengan directamente Una posición O una ventaja De poder disparar al arco Inmediatamente Al recibir el balón La otra cuestión Es que Islandia Tiene Un punto ciego Donde tendría que hacer yo Una explicación Muchísimo más larga Para que se entienda De cómo juegan los jugadores Pero ellos tienen Un punto ciego Que es acá Esta diagonal Esta diagonal Este es el punto ciego De Islandia Cuando un rival La mayoría de los goles Que recibe Islandia Vienen por esa diagonal Pero no por No por habilidad Porque en el fútbol europeo No hay mucha habilidad Aunque quizás aquí Un jugador habilidoso Como hubiese sido El jugador que Dije que no iba a nombrar En el video anterior Que prefirió irse a México Hubiese sido bueno Que estuviera para el partido Contra Islandia Para ver cómo Se hubiese enfrentado Islandia A un jugador habilidoso Que pudiese hacer una diagonal Pero en el fútbol europeo Ellos revisan Ellos reciben Muchos goles en diagonal Que el equipo contrario Hace la diagonal Pero jugando No necesariamente Tiene que ser un jugador habilidoso Uno solo que lo haga Sino Moviendo el ataque En esta dirección En esta área sombreada En este rectangulito ¿Ok? Ese es el punto débil De Islandia Porque ellos Estaban acostumbrados Al fútbol europeo Que van para allá O van para allá Van para allá O van para allá Pero no en esa diagonal Lo cual No sé si es contradictorio Pero sí es muy curioso Que Donde ellos Tienen su punto ciego También es donde son mejores En el ataque Donde la mayoría De los goles de Islandia También vienen Haciendo toquecitos Por esa misma área Por esa misma área Pero en ataque Son muy buenos Donde hacen Centros Cortos O centros Muy de cerca A media altura Ya donde ahí No es relevante Si los jugadores Los jugadores son altos O no Porque son centros Cortos A media altura Donde ellos van a tratar De cabecear O pegarle al arco Y lo hacen muy rápido Si muy bien Acabo de decir Que mantienen su estilo De moverse con la pelota Porque no hacen pases Con ventaja Digamos que el sello De ellos Son estos pases Estos centros Cortos A media altura En un área Muy reducida Y lo dominan Muy bien Y ahí si lo hacen Muy rápido Y sorprenden A los rivales Ya Ok Entonces eso sería Todo También Se me pasó Decir En el análisis Del partido De Croacia Que lo hice Al inicio del video Se me olvidó decir Que vimos muy poco Los grupitos De tres Lo vimos Muy tímidamente Ya en el caso de México En la Copa América Que se hizo en Chile Donde el Piojo López Llegó Con la selección Más joven Él utilizó Los grupos de tres El Piojo López Donde los jugadores Corrían mucho En la selección adulta Con el Piojo López Piojo Herrera Piojo López Es el jugador de Argentina El Piojo Herrera De México Él Utilizaba los grupos de tres Él también lo utiliza En la selección adulta O lo utilizaba Con el técnico Pero En menor Proporción Pero cuando fue A la Copa América De Chile Con los jugadores Más jóvenes Lo hacía muy bien Entonces yo pensé Que quizás Croacia Como esta selección Era más joven Hice el paralelo Con la selección De México Y pensé Que por ser Una selección De jóvenes Los grupos de tres Iban a ser Incluso mucho más agresivos Que en la selección Adulta de Croacia Pero no fue así Fue todo lo contrario Los grupos De tres Fueron más tímidos Donde generalmente Había solo un jugador Atacando Al rival Que tenía la pelota Y generalmente Este jugador Tenía su guardaespaldas Y el tercero Estaba mucho más alejado Como para un pase Me parece extraño Que no se haya aprovechado La juventud En este En este sistema Hubiese sido bueno ver eso También para ver Fue porque Tuvieron muy poco La posesión de pelota Y también Como lo vamos a ver ahora Cuando voy a pasar Al juego El fútbol Ok Para los que No les interesa El juego El fútbol Yo creo que ya Terminó el análisis Solamente En el caso de Chile También me equivoqué Pero También como mencioné Antes del video En ese momento Quizás me equivoqué Un poco Con la intención De equivocarme Porque yo quería Que jugara Con salida acá Quería que jugara Castellón Por ejemplo Entonces la alineación De Chile A 6 de 11 Alineación de Croacia 6 de 11 No jugó Castellón 0 Che tuvo 51% Del dominio De la pelota Así que ahí Me fue bien Porque dije Que tenía más del 50% Pero La teoría De la conspiración Como pueden ver Lo coloqué 100% Aunque no se cumplió Porque yo dije Que los jugadores Iban a tener Un problema Alimenticio Pero por qué Le coloqué 100% Ya Si me voy Sin la teoría De la conspiración Supongamos que me dio 0 Me voy con Júrgol Ya me da Algo como 50 y algo Por ciento Ok Si ustedes Me quieren dar Esa valoración Yo no tengo Ningún problema El juego del fútbol Es para divertirse Y Para que ustedes También Participen Acá conmigo Y Y puedan evaluarse Ustedes mismos También Pero por qué Me doy el 100% Porque salió Valió a relucir Que Pizzi Otra vez Hizo de las suyas Ya Pizzi Primero fue Que fue lo primero El cuadro infeccioso Pizzi Cuadro infeccioso Pizzi Donde estos jugadores Vidal y ellos Les dio fiebre A una cuestión así Bueno Lleva varias Ya me acordaré De la otra Se me fue La segunda Pero esta es la tercera Ah la segunda Fue la del agua Entonces Cuadro infeccioso Pizzi Que Vidal Le dio una fiebre Y una cuestión Porque no están atentos A lo que los jugadores Comen El segundo Fue el agua En Colombia Donde Pizzi No estuvo atento O no lo sabe Quizás Definitivamente Ya yo me voy A ir en mala Con Pizzi En sus errores Ya no le voy a dejar Ya no le voy a dar El beneficio de la duda Sino simplemente Dejó en libertad De los jugadores Que tomaran la cantidad De agua Que ellos quisieran Ya le expliqué Que en el primer tiempo Solo puedes tomar Un poquitín de agua Eso le expliqué En el análisis Del partido Contra Colombia 120 mililitros Algo así Se llama el video Para que lo busquen Ya pero hoy Se supo Se supo Y por eso Me coloqué 100% Porque está relacionado Con la comida Se supo Que los jugadores Tienen problemas Con el horario Salió una información Que dice Que los jugadores No se han Acostumbrado Han tenido problemas Para dormir Ya esto se debe A la diferencia De horario Ya otro problema De Pizzi Porque no sabe Y también Digamos Ni anticipé Pero No realmente Porque yo me referí A otra cosa Con la comida Para ser sincero Pero lo del horario Estaba relacionado Con la comida Cuando tú viajas Y cambias Tan dramáticamente El uso horario Ok Significa Que es lo que se dice Estar con el horario Cambiado Tú tienes que pasar hambre Pasar hambre Ok Si tú no pasas hambre Si tú no pasas hambre Puedes durar Hasta 5 días Incluso más de 5 días Sin dormir bien Ok Esto no solamente sirve Para los futbolistas Esto sirve para Algunos de ustedes Si alguna vez Tienen que viajar Desde Chile A otro país Donde el uso horario Es muy marcado Tienen que pasar hambre Si en el país Al que llegan Es de noche Y ustedes tienen hambre No pueden comer Es difícil Es muy difícil Yo he pasado por esa situación Ok Es una situación difícil Pero es una situación Que la vas a pasar Una sola vez Esa noche Te acostaste con hambre Te acostaste con hambre Eso no quiere decir Que no vayas a comer Porque son deportistas Y van a tener que ir A una competición Pero si puedes tomar Unas de estas proteínas O de estos alimentos Líquidos Ok Para que por lo menos Mientras duermes Este 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 alimento Más liviano Tu cuerpo Tenga Algo por allí Ok Pero tienes que pasar Hambre La primera noche Si estás de noche Y te da hambre Ya después De las 6 de la tarde Del país Al que llegaste La primera noche No vas a comer Y cuando te levantas En la mañana Ya vas Hacer tu alimentación Normal Y cuando llegue La siguiente noche Vas a poder dormir Tranquilo como bebé Ok O no como bebé Porque los bebés Se levantan a cada rato En la noche Ya Estás llorando Pero vas a poder dormir Tranquilo Es un esfuerzo Es un sacrificio Que se hace Una sola vez En cambio En esta situación Donde si cenaste Tomaste comida En la noche Se repite crónicamente Todos los días Y esto puede durar Esta situación Puede durar Hasta 5 días E incluso más Entonces de nuevo Tizzy hace De las suyas En situaciones Donde no está Atento a esos detalles Ok Entonces eso que escucharon Fue mi teléfono Que está sonando Porque en este video Estaba esperando Una llamada muy importante Y lamentablemente No lo pude colocar En silencio Como siempre lo hago Por suerte La llamada ocurrió Al final del video Así que Si les gustó el video Le pueden dar a like Lo pueden compartir Para que otras personas Lo vean Y no olviden suscribirse Para Que no se pierda Mi próximo video A Islandia Me imagino Oh El juego del fútbol Para Islandia Me lo perdonan Por esta vez Ya Pero creo que Chile Creo que va a ganar Ya Si no se comete Un gran error Táctico Me parece que Chile Va a ganar Entonces Nos saltamos Todo el Nos saltamos Todo el juego Del fútbol Por esta oportunidad Y Muchas gracias Se despede a ustedes La biblia del fútbol Del fútbol